Desde hace 30 años, Copan es la cooperativa panadera de los palacios. En la mesa nunca faltó su pan, tierno y esponjoso. Los desayunos y las meriendas saben a gloria. Son como los besos de mi mamá, tan dulces. Carmelas, uñas, petisús, tartas, lenguas de nata. Cada Navidad los reyes me traen su roscón. El mejor regalo para una golosa como yo. La verdad, no me puedo resistir porque están riquísimos. Nadie sabe hacer panes dulces como la cooperativa panadera de los palacios. La cooperativa panadera de los palacios os desea salud y felicidad a todos. La cooperativa panadera de los palacios os desea salud y felicidad a todos. Gracias por ver el video. Gracias.